¡Hola! ¿Qué tal amigos de Manurea? Es de ver, pues yo feliz y contenta aquí con nuestros amigos de la NUIS y nuevamente vamos a hacer algo lindo, una envoltura, ahora le toca a los caballeros y donde vamos a usar otros listones y otro material extra donde va a quedar Bibi Bueno, pues ¿qué vamos a usar ahora? Estos papeles lindísimos que es envoltura para caballero ¡Vean qué linda! ¡Me encanta! Porque se ve así como muy antiguo La verdad me encanta, además está muy de moda todo lo que son como estampas y las bicicletas Esto me encanta Este me terminó de encantar, me fascinó Esta es geometría azul, así tú hablas a nuestros amigos de Landis y pides Oye, los papeles que utilizó Bero en este video, que me crece un padrísimo La malla tipo mecate, globos curling, de este sí, lo que es la ola Vamos a utilizar también limpia pipas y por supuesto los listones mates Que es este que es como un cafetinto, los azules y las organzas ¿Qué te parece si me acompañas a realizar este extraordinario arreglo de envoltura para papá? Bueno, yo aquí utilicé la caja craft tipo zapatera La verdad está linda, es caja de la que yo suelo usar Ya la hay aquí en Tijuana Que es duro, es material duro y se ve lindísima Bueno, aquí yo voy a hacer la combinación de estos dos papeles también Donde aquí pusimos el estampado de la, así como valga la redundancia de las estampitas Y aquí de este lado las figuras geométricas, pues sí, como geométricas, está lindísimo Miren, recuerden que este, todos los materiales tienen distintos usos Aquí yo usé lo que es nuestra malla tipo yute para envolver la tapa No es tan fácil de manejar, pero sí se puede, si lo haces con cuidado se puede Lo pegas con silicón y ya queda muy linda la, este, la envoltura de arriba de la tapa Bueno, aquí vamos a hacer este y lo vamos a acomodar así del ladito No lo vamos a acomodar tal cual uno encima del otro Si no le vamos a dar una vueltita diferente y también vamos a empezar a pegar Para que no se nos muela Igual, todo va a ser con amarres, recuerden que es muy importante los amarres Lo voy a hacer con amarres, amarramos, así es uno Y ponemos el otro Y ponemos el otro Aquí ya tenemos todo lo que son los amarres de nuestra taca y vamos a recortar. Igual voy a agarrar nuestro listón de papel y voy a separarlo con unos cuartos. Voy a agarrar un globo, se lo voy a poner aquí de este lado y este yo lo voy a amarrar de aquí. Tengo yo estos para hacer los moños Oda. Este moño tú lo puedes ver en cualquier video de nuestros amigos de LANDY donde también enseñamos el paso de cómo hacer los Oda. El moño Oda. Aquí vamos a hacer nuestros moños dobles de agujeta, vamos a agarrar los pistones de organza y vamos a separarlos. Vamos a hacer con la combinación lo que queramos, podemos agarrar uno y otro o así. Y preparamos. Esta cultura no tiene tanto, tanto listón, se lo va a quedar muy, muy bonito. Malla sí es, va a llevar la malla pero del lado de atrás y que vamos a hacer una acomodación. Entonces ponemos estos dos, acomodamos este, este otro y todo este se lo vamos a poner aquí adelante. Ah, perdón, pero antes de esto vamos a agarrar este detalle de listones que va a quedar largo. Lo vamos a poner aquí junto con el módulo. Y amarra. Y acá, vamos a hacer los cortes de estos. Voy a agarrar tantita malla. Muy poquito. Y este se lo voy a poner en la parte de atrás. Y aquí se lo voy a poner. Este otro que tenemos aquí se lo vamos a poner en la parte de atrás. Y vamos a acomodar de este lado. Pero con qué? Vamos a agarrar silicón. Y lo voy a poner en la parte del papel. En la caja. Soplo tantito. Y se lo voy a poner. Bueno, lo limpio pipas. Lo vamos a unir en cinco y vamos a hacerle así. Nada más le giramos para que quede de esta manera similar al globo. Le ponemos silicón y se lo acomodamos en los listones. Y ya quedó esta envoltura linda. Bueno, le pusimos lo que es nuestros materiales. Que fueron los limpia pipas, los listones de organza. Estos papeles maravillosos. Y queda de esta manera. Preciosa. Muchas veces decimos al papá, le vamos a regalar una envoltura de esta manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no, señores? También el papá se lo merece. Y aquí tenemos una envoltura maravillosa. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video maravilloso donde realizamos esta espectacular envoltura para el día de papá. Y recuerda visitar a nuestros amigos de Landis en www.landis.com.mx donde vas a encontrar estos materiales y muchísimos más. Y ya sabes que aquí es una atención personalizada. Si les llamas por teléfono, también son muy amables. Bueno, recuerda que arriba de $5,000 pesos todos los envíos son gratis. Y métete a su página, como te vuelvo a decir, y donde vas a ver muchísimos materiales. Ahí metes a su catálogo y ves papeles, globos, peluches, listones y más. Bueno, tu amiga Vero López de Manualidades de Vero Landis. Por supuesto, te deseamos, como siempre, muchísimas bendiciones millonarias. Y puedes comunicarte con ellos en los teléfonos que aparecen aquí en las cintillas. Como siempre, te deseo bendiciones millonarias. Hasta la próxima. Y besitos, besitos, besitos. Bye, bye.